Colombia, lindo pueblo sin dudar Hoy vamos a inaugurar dos zonas digitales, gratuitas, en la cabecera municipal Una aquí donde estamos hoy, en esta plaza, en esta linda plaza y otra que quedará en el muelle turístico Espero que gocemos mucho de esta conectividad, que los niños aprendan a programar que los papás aprendan un segundo, un tercer idioma que de verdad utilicemos esta conectividad para mejorar nuestra calidad de vida En año y medio que lleva el presidente Duque, lo más importante ha sido restablecer que las comunicaciones lleguen a toda la geografía nacional Además de las redes sociales, lo podría utilizar para ampliar mi léxico y conocimiento a través del internet Hoy estamos entregando 385 equipos a unas sedes educativas del municipio de Chimichagua La idea con estos equipos es despertar todos los conocimientos para que puedan afrontar la cuarta revolución industrial La revolución de las tecnologías Estos 360 computadores portátiles que son suficientes para que todos los alumnos puedan aprender puedan estar al día en la tecnología que hoy se impone cada vez más Yo les agradezco mucho, espero que utilicemos y disfrutemos esta importante labor que hemos podido traer de la mano del gobierno nacional No puedo ch짓ar, no puedo chincular, no puedo chincular, no, no… no, 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 no... En tierra de mercadores ¡Gracias!